Hablamos ahora de COVID-19, la mitad de los adultos en Estados Unidos ya están completamente vacunados, tienen las dos dosis, acercándose al objetivo trazado por el presidente Biden para el 4 de julio, creo que lo va a lograr. Entre tanto, Moderna anunció la efectividad de su vacuna en adolescentes, mientras la OMS asegura que por ahora es improbable que algún país alcance la inmunidad de rebaño. Tras conocerse el informe de inteligencia de Estados Unidos sobre científicos con síntomas en el Instituto de Virología de Wuhan antes de la pandemia, la Casa Blanca pide una investigación transparente sobre el origen del COVID-19. Es una pandemia internacional que ha matado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Él cree que los chinos deben hacer más para presentar datos, ser más transparentes. Agregan que solo las investigaciones arrojarán los resultados. Cree que todas las teorías deben explorarse a través de ese proceso y no debemos sacar conclusiones precipitadas antes de que esos datos y esa información esté disponible. Un llamado similar hizo el secretario de Salud de Estados Unidos. La fase 2 del estudio de orígenes del COVID debe iniciarse con términos de referencia transparentes basados en la ciencia y que brinden a los expertos internacionales la independencia para evaluar completamente la fuente del virus y los primeros días del brote. Es que con casi 130 millones de personas vacunadas en Estados Unidos, más de la mitad de su población ya está totalmente inmunizada con la dosis de Johnson & Johnson o las dos dosis de Pfizer o Moderna, según los más recientes datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Estados Unidos alcanza el 50% de los norteamericanos completamente vacunados. Es el número que rondaba el 1% cuando el presidente asumió el cargo, por lo que ciertamente es un avance significativo. El presidente Biden había fijado el objetivo del 70% de los adultos con al menos la mitad de la dosis antes del 4 de julio. Y mientras avanza la vacunación, Moderna anunció que su fórmula es altamente efectiva en adolescentes entre 12 y 17 años. A principios de junio presentarán la solicitud de autorización ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Entre tanto, desde la OMS aseguran que aún está lejos la inmunidad de rebaño. Se necesita que el 80% de la población de un país esté inmunizada para lograrlo, cifra que por ahora no registra ninguna nación.